Gracias. 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 ¿Héctor? Ahí está. Un aplauso, por favor. Le voy a dar un abrazo y un beso. El Rabino Fada es mi rap, así que el abrazo es por la relación que tenemos. Bueno, el tema de hoy, buenas tardes, ante todo, es las comunidades judías en Latinoamérica. Y analizar un poco este tema, analizar el lugar en el que estamos, analizar la relación de los amigos argentinos, que yo lo considero como una parte de las comunidades de la Argentina, me surgieron una serie de reflexiones que las transmito no como una presentación de un discurso, sino como una serie de hechos casuales que se me han presentado a medida que iba tirando algunas ideas. Para mí siempre es un gusto, no es la primera actividad que los amigos argentinos hacemos en esta casa, así que para mí es un gusto y un placer poder, en mi otra casa comunitaria, poder realizar este tipo de eventos. Cuando uno se compromete comunitariamente a trabajar y a empujar a las instituciones o a las comunidades en su país, cuando uno tiene que representar o hacerlo para una institución del Estado de Israel, es un orgullo muy especial que uno siente. No es lo mismo trabajar en la comunidad de su país que trabajar en su país tratando de impulsar a una pequeña comunidad allá en Israel. Sin duda la visión de grandes judíos del siglo pasado, como Albert Einstein, como Sigmund Freud, como Martin Buber, como Jain Beisman, hizo posible que hace 104 años atrás, 14 piedras fundamentales se colocaron en el Monte Scopus para dar inicio al sueño sionista de tener una universidad en una tierra totalmente conflictiva, como era la que dominaba el Imperio Otomano. En 1925 se inician las cátedras en el Monte Scopus. Albert Einstein estaba acá, y acá no es simbólico. Albert Einstein estaba en la Argentina. Estaba de visita realizando una recorrida buscando apoyo para la nueva universidad. Estaba convenciendo a la comunidad judía en Argentina de darle apoyo a esa universidad que se estaba creando allá en Palestina. Albert Einstein se alojó muy cerca de acá. Justamente se alojó en la esquina, donde hoy funciona la Embajada de Australia. Primera coincidencia. En 1938 nacen los amigos argentinos, casualmente en la casa de un amigo común con judaica. Los amigos se constituyen en el domicilio de Ezra Teubal, abuelo de Arlenfern. En 1923, entre las piedras fundamentales y la inauguración oficial de las cátedras en el Monte Scopus, Albert Einstein hace una presentación de su teoría de la relatividad, parafraseando sus primeras líneas en hebreo. Treinta años antes de la creación del Estado de Israel, ya había un ideal creciendo en cultura, en investigación, en medicina, en la misma tierra que luego fue Israel. Y todo esto de la mano de la comunidad judía. Esta es, amigos, la historia. Hoy, 104 años después, la Universidad Hebrea de Jerusalén es una de las 100 mejores universidades del mundo. No lo digo yo. Lo dicen las calificaciones y las estadísticas que se llevan oficialmente. Cuatro campus, 27.000 alumnos de todo tipo de credo, raza y religión, nueve premios Nobel, más de 1.900 patentes nacidas en su investigación, trabajando y bregando para mejorar la salud, la seguridad y el hambre, tanto en el Estado de Israel como en todo el mundo. Esto es hasta acá lo que puedo decir de esta pequeña comunidad que presido como amigos en la Argentina. Seguramente Yossi nos dará una cátedra ahora sobre este tema, sobre la comunidad de judías en América Latina, de la cual yo solamente le dejo este pequeño granito de arena. Para cerrar, quiero agradecer profundamente a mi comunidad judaica, quiero agradecer a los amigos argentinos, a los profesionales de la institución, al IMUD y al JOIN que han publicitado este evento. Muchísimas gracias. Y dejo ya la presentación oficial. Gracias, Héctor. Bueno, vamos a agradecer miles de veces, como verán, porque a mí me toca también darles la bienvenida y agradecer al JOINT, al IMUD, a Fundación Judaica. Para nosotros es un placer y siempre lo fue poder hacer actividades en conjunto y sentimos que es parte del quehacer comunitario, poder aunarnos para poder transmitir y fortalecer nuestra identidad judía y nuestra identidad de pertenencia a Israel y a nuestras instituciones. Entonces, agradecer a Fada y a Patricia de Fundación Judaica, a Mika y a Sergio del JOINT, a Cintia, a Yelet y Gili del IMUD, por acompañarnos en esta actividad y hacerlas en conjunto. Y especialmente a Marcelo Dorfman, Director de la Maestría de Educación en Inglés y en Español del Centro Melton de la Universidad Hebrea, que fue una pieza fundamental para organizar esta actividad. Es para mí un enorme placer presentarte, Yossi, graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yossi es historiador e investigador de las temáticas del Holocausto, memoria colectiva y judaísmo contemporáneo. Actualmente, se desempeña como docente de los programas del Máster de Educación en Estudios Judaicos del Centro Melton. Y varios de los alumnos estamos aquí haciendo la hinchada. Y todos los que están en forma virtual, para poder disfrutar de tu disertación. La idea de este encuentro es abrir un poco el debate sobre el concepto de comunidad judía, del que ya estuvo hablando Héctor y Fada también, en un mundo globalizado. Y para eso, Yossi abordará a través de una breve reseña el estado de la investigación sobre los judíos y la vida comunitaria judía en América Latina desde un ámbito demográfico, político, social y religioso cultural. Para los amigos argentinos de la Universidad Hebrea, es una hermosa oportunidad para acercarles nuevas perspectivas sobre la temática en la voz de uno de los investigadores y referentes de la Academia. Muchas gracias. Bienvenido, Yossi. Bueno, es un enorme placer y un gran honor estar aquí con ustedes y poder debatir con ustedes nuevas perspectivas de un tema al cual me dedico. Realmente me conocen más por los estudios del holocausto de la Shoah, pero mi campo es mucho más amplio, es lo que definimos como judaísmo contemporáneo, que nació como área interdisciplinaria en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sí, hace varias décadas, con profesores como Moshe Davis, etc. Yo me formé, como bien anticipó Marisa en la Universidad Hebrea, desde mi alia Israel en 1975. Es decir, estos son muchos años de involucramiento, primero como estudiante, luego como docente que se capacitó en la universidad para enseñar en escuelas secundarias en Jerusalén, y por último como becario y luego Ph.D. de la Universidad Hebrea. Y tuve el enorme, el enorme honor de tener como tutor a una de las personas legendarias en este campo, que es el profesor Haim Avni. Y Badel Haimar Uquim, como decimos, tiene ya 92 años y esperemos que por muchos más siga lúcido. Avni nos marcó un sendero en lo que es los estudios interdisciplinarios del judaísmo latinoamericano. Sus discípulos conformaron una asociación voluntaria de investigadores del judaísmo latinoamericano en Israel, que se llamó y se llama hasta hoy en día Amilat, de la cual tengo el honor desde los años 90 de ser miembro. Nos estamos aproximando, creo que el año próximo o en dos años, hacia el cincuentenario de la conformación de este grupo de discípulos de Haim Avni. Y somos pocos los que terminamos tesis doctorales con Haim Avni, pero que nos enorgullecemos de continuar sus pasos. Y esto lo acentuó porque en agosto recientemente tuvimos un congreso internacional de estudios de ciencias judaicas, un evento internacional que convoca a miles de investigadores. Lamentablemente por la pandemia tenía que haberse llevado a cabo el año pasado, pero se postergó para agosto de este año. Y una vez más, por décima vez, tuvimos nuestra sección especial dentro del congreso sobre judíos y judaísmo latinoamericano. Es decir, hay un reconocimiento de la importancia de este campo de estudio y de investigación. Yo tuve el gran honor de presidir esta sección. Y en Cusomarco presentamos una nueva demostración de nuestra producción, que es el noveno volumen de nuestra publicación judaica latinoamericana. El que le interesa, si ponen a milad.online en internet, va a poder ingresar a nuestra página e incluso bajar todos los artículos publicados en los ocho primeros volúmenes desde el fin de la década del 80. Decenas de artículos de trabajo de investigación producto del esfuerzo de este pequeño grupo. Hoy en día hemos ampliado, pero somos apenas 16 investigadores. Es una asociación israelí, que tenemos, por supuesto, muchos vínculos con otras asociaciones, como en Estados Unidos el AXA. Bien, también quiero acentuar, como dijo Marisa, mi vinculación con el Centro Melton para la Educación Judía, en el cual soy docente ya hace unos bastantes años. Y tengo el honor de ser docente en ambos programas. Es decir, el programa veterano de máster con especialización en educación judía, que es un máster híbrido. Es un año de materias virtuales, más un semestre concentrado en pocas semanas en Israel, que se interrumpió por la pandemia, pero que se va a retomar el año próximo. Y que convocó primero estudiantes angloparlantes de todo el mundo. Hoy en día yo tengo estudiantes en mi materia en este máster de China, de Taiwán, de Corea del Sur, no judíos, por supuesto. Aparte de estudiantes jóvenes de Estados Unidos, de distintas corrientes o denominaciones, porque es un programa que caracteriza a este Centro Melton, que es de pluralismo, en su mirada hacia la educación judía y hacia las identidades judías. Por eso tengo estudiantes también en el máster en español, que se inauguró hace dos años, que es español y portugués. Es decir, promovemos también la convivencia entre latinoamericanos. Y hemos, tenemos y hemos tenido estudiantes de México, de Brasil, de, por supuesto, una gran parte de Argentina y de pequeños países. Hoy en día Colombia, Chile está presente permanentemente. Es decir, que este espacio que es híbrido permite convocar a tanta gente que se identifica con los estudios académicos del judaísmo y de la historia judía a través de los tiempos. Bueno, aquí hay varios de los representantes de nuestro máster y, por supuesto, nos estarán mirando también otros, así que les doy un cálido y afectuoso saludo, dado que este encuentro lo auspicia el Centro Melton de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bien, ahora sí voy a pasar una parte más académica, si se puede, Javier, avanzar. Si no tengo pointer, no tengo control, me disculpo. Bueno, la introducción es conceptual, porque al hablar de judíos y judaísmo me estoy refiriendo a un debate que es historiográfico, académico, con colegas de otras universidades, que se inició en la primera década del siglo XXI, llegó a puntos culminantes con debates teóricos a fin de la primera década, hacia 2009, en un encuentro de la Latin American Jewish Studies Association, en la LACSA, en la Universidad de Tel Aviv. Y el debate, básicamente, se los voy a resumir antes de que avance con la introducción conceptual. El debate es desde qué punto de vista y en qué sectores de los judíos latinoamericanos tenemos que concentrarnos para investigar y descubrir las tendencias centrales que los caracterizan. Según la concepción de Jaime Avni, nuestro tutor, nuestro mentor, nuestro profesor, lo que desde Tel Aviv llama la Escuela de Jerusalem, nos concentramos demasiado, dicen ellos, en la vida comunitaria, en los que están adentro, en el sionismo, en estas latitudes, en los vínculos con el Estado de Israel. Y, según ellos, estoy hablando de gente muy seria. No estoy, por supuesto, desdeñando. El principal representante de esta tendencia, que a veces la llaman la Escuela de Tel Aviv, es el profesor Anand Rein, muy conocido también aquí, es un historiador también del peronismo en Argentina, de las relaciones, los vínculos Argentina-Israel, la comunidad judía, como la denomina, o el judaísmo argentino. Otro es un profesor de Amory University, Jeffrey Lesser, que nos atacaron sistemáticamente años atrás. Hoy en día está muy calmo porque, ustedes saben, como en todo debate académico, cuando hablamos de paradigmas científicos, la confrontación entre investigadores es muy rica y contribuye a crear síntesis dialécticas, como decimos. Luego de esta confrontación entre tesis y antítesis, tiene que llegar una síntesis. Y les resumo, la síntesis es que tenemos que ocuparnos de todo lo que concierne a los judíos latinoamericanos, incluyendo los aspectos individuales, la producción cultural. Uno de los ejemplos que nos daban desde Tel Aviv es el de escritores importantes de origen judío, pero que en su producción no necesariamente expresan el judaísmo, que su identidad judía es un compartimento que puede estar en el subconsciente, pero no necesariamente se activa en la vida diaria. Se menciona en ese momento a un director de cine, Daniel Burman, muy conocido por sus películas El Abrazo Partido, El Nido Vacío, en el cual sí, la temática judía es importante, a diferencia de otros escritores. Y Burman lo expresó claramente incluso en un festival en la Cinemateca de Jerusalén, hace unos 14 años atrás, que fue invitado y dijo, yo pasé de burbuja en burbuja, me crié en una burbuja en la que llamamos de asimilación, pasé a una burbuja de cultura argentina o sudamericana, y terminé en una burbuja judía, es decir, en múltiples identidades que se manifiestan en muchos de nosotros que nos criamos en estas latitudes. Yo les dije, estoy hace más de cuatro décadas en Israel y sigo definiéndome como judío argentino, judío latinoamericano. Eso no contradice el hecho de que soy también un judío israelí. Es decir, en un mundo globalizado nuestro argumento es que tenemos que reconocer las múltiples identidades. Tenemos que explorar como académicos todos los aspectos, desde individuales hasta los colectivos, que son las expresiones comunitarias. Y ahora sí quiero llegar al debate conceptual que se manifiesta también en mis cursos en el Centro Melton, en un curso, por ejemplo, judaísmo contemporáneo y educación judía, las interrelaciones, en el cual toda una unidad está dedicada a América Latina. Incluso en el máster en inglés, que está más reducido el espacio y toda una clase dedicada al judaísmo argentino. Es decir, para nosotros era importante que estudiantes angloparlantes de todo el mundo estudien también, aunque sea sobre un país, sino sobre toda América Latina. Esa es nuestra mirada, nuestra visión, que es interdisciplinaria por un lado y por el otro tiene que ser comparativa. No podemos restringirnos a una mirada local meramente. Entonces, tenemos que hablar de judío, judaísmo, comunidades judías, colectividades. No son conceptos que se interponen o superponen. Desde la mirada de Ranán Reign y Tel Aviv, el énfasis tiene que estar puesto en la investigación en los que no están afiliados a comunidades o a instituciones judías. Y el argumento es que en el siglo XXI, la mayor parte de los judíos, no solo en América Latina, en el mundo, también en los Estados Unidos, no están afiliados a instituciones judías. No asisten, por ejemplo, a escuelas judías. Y se puede debatir los números, pero aproximadamente se da este fenómeno globalmente, salvo en algunos países que demuestran un compromiso mucho mayor con la continuidad judía, que en América Latina el ejemplo extraordinario es el judaísmo mexicano, que tiene una alta participación debido a una historia particular de interacción con el entorno mexicano. Un país que separó a principios del siglo XX entre Estado e Iglesia, que permitió también la inmigración judía y que les permite a los judíos mexicanos mantenerse en su burbuja, como dijimos antes, es decir, en su vida intracomunitaria. Para ellos el concepto de comunidad es muy fuerte, porque ser judío en México es prácticamente imposible sin pertenecer, sin afiliarse a una comunidad y ellos están estructurados muy étnicamente por comunidad de origen, que así fue en Uruguay y ya desapareció prácticamente. Está en la más fuerte y pujante es la llamada comunidad Maguendaví de los Jalabim, es decir, los judíos oriundos de Alepo. Es apasionante ver como judíos procedientes de una ciudad, hoy en día prácticamente destruida por la guerra civil en Siria, lograron no solo dispersarse por el mundo, sino preservar su identidad judía, su forma de rezar, su forma de transmitir su judaísmo tradicional a jóvenes generaciones. Y realmente Maguendaví en México es todo un imperio, porque tiene diversas instituciones, tiene escuelas, no solo Maguendaví, la escuela Atid, que es muy similar en algunos aspectos a la Lean Farm de aquí, es decir, el inglés es lo que es preponderante, también en la transmisión de materias judaicas. El hebreo pasa a un segundo plano, si bien sigue siendo una materia optativa, elección, es decir, ya no ocupa el lugar que ocupó tanto en México, Argentina o Uruguay décadas atrás, donde era imposible hablar de escuela judía sin la acentuación de la enseñanza de la lengua hebrea. Hoy sabemos todos que ya no es así, que más y más el modelo de las escuelas ORT de reducción de la cantidad de horas dedicadas a estudios judaicos y en especial de la enseñanza de la lengua hebrea, es lo que marca una línea, un futuro, para muchas escuelas judías, con la acentuación de una educación más instrumental que apunta a una formación para llegar a las universidades, para que haya una capacitación profesional en la misma escuela, hoy en día ya es desde primaria a secundaria y en lo posible terciaria, como tiene ORT, el jueves pasado estuve dando en Montevideo, Uruguay, una charla, una conferencia en la Universidad ORT del Uruguay, es una de las universidades privadas más importantes de América Latina, no solo de Uruguay. Todavía no existe, existe un instituto terciario pero no una universidad ORT que yo sepa en la Argentina. Entonces, decía que tenemos distintos modelos de vida judía comunitaria, tenemos una masa enorme, no importa si son mayoría o no, de judíos que se apartan de todo marco comunitario y por ende, mi conclusión, que es lo que desarrollo en distintos marcos también en algunas de mis publicaciones, es que hablar de comunidades judías en cada país es una generalización que no responde a la realidad judía del siglo XXI. Es decir, no podemos forzar a aquellos que no se autoidentifican o que se identifican en lo individual pero no pertenecen a ningún marco judío como pertenecientes a una comunidad judía. Por eso, cuando hablamos de la comunidad judía, cuando entes como AMIA o en la DAIA se definen como representantes de la comunidad judía, que es muy típico en todo liderazgo comunitario en el mundo, especialmente en América Latina, lo debemos tomar con pinzas como una declaración organizativa que apunta más a un deseo que a una realidad. Porque uno no puede representar a la masa de judíos que no está afiliada a ninguna comunidad. Y les recuerdo que la DAIA es un ente que se basa en la afiliación de más de 100 instituciones judías y comunidades. Es decir, primero desechar mi argumento o desechar la utilización del concepto de comunidad judía para abarcar a todo el colectivo judío de un país, o definir más claramente que sepamos de qué hablamos cuando mencionamos el concepto de comunidad judía. Digamos que nos referimos a aquellos que están afiliados, aquellos padres que envían a sus hijos a una escuela judía o que son miembros de algún club sociodeportivo, etc. Estas son las marcas que caracterizan a los judíos latinoamericanos. No olvidemos esto. Bien. Por eso estamos en el segundo punto, la revisión del concepto de comunidad judía. Debo confesar que es muy costoso para mis estudiantes entender esto. Más que nada en los angloparlantes no pueden deshacerse del concepto de Jewish community abarcativo porque se educaron así, porque pertenecen a un marco claro, ellos tienen asumido a los que estudian, que son judíos especialmente estadounidenses, y eventualmente no pueden aceptar que no abarquemos a aquellos que no están afiliados como parte de lo que ellos llaman comunidad judía. De hecho, se están refiriendo a un colectivo judío, a lo que llamamos un jury, una judeidad de un país determinado, una población judía de un país determinado, y les cuesta asumir que hay una gran parte de judíos que en forma individual optan por no pertenecer a ningún marco institucional. Creo que está claro esto, y si no después me preguntan más. Por eso hablo de una revisión del concepto de comunidad judía. Los estudios comunitarios o de comunidades, fuera del judaísmo, son muy amplios, son muy vastos. Hay mucha investigación del concepto de comunidad. Creo que podemos definirlo claramente sin ser abarcativos e incluir a aquellos que no quieren estar incluidos. Tenemos la fuerza y la continuidad suficiente para aceptar también esta realidad. este desafío. Entonces, tenemos que referirnos, cuando hablamos de comunidad, al deseo de pertenecer, a la construcción simbólica en cada uno de su ser judío. Y hay muchísimas formas de hacerlo. Hablamos de múltiples identidades. Esto está investigado ya hace décadas en Estados Unidos. Por ejemplo, el sociólogo Steve Cohen, que fue también en el pasado docente del Centro Melton, en la Universidad Hebrea. Agne Eisen, que es del JTS, de la Academia, la Universidad del Movimiento Conservador en los Estados Unidos, que publicaron hace el año 2000 un libro que marcó un antes y un después en la investigación, denominado El Judío Interno. Con este argumento básico de que hay más judíos que se autodefinen a su manera como judíos que judíos afiliados a instituciones judías. Es decir, la marca de la globalización, la tendencia clara, es a desafiliarse. Es a reinterpretar el judaísmo de cada uno de diversas maneras. Con libertad y en un mundo pluralista. Es decir, toda esta concepción contradice la percepción básica de la ortodoxia judía en sus diversos sectores. Porque para un judío ortodoxo ser judío es algo esencial. Es un judaísmo esencialista. Se nace como judío de vientre de madre judía o se convierte apropiadamente o no se es judío. Es un debate muy actual porque en la nueva coalición que se perfila en Israel con un amplio peso, un profundo peso de los partidos ortodoxos y en especial ultra ortodoxos, una de las demandas es corregir, amendar, remendar, eliminar la cláusula de la ley del retorno que posibilita a todo judío o descendiente de algún abuelo o abuela judía ingresar a Israel como nuevo inmigrante con derechos básicos y el principal derecho es el acceso a la ciudadanía israelí al poco tiempo de llegar a Israel y expresar la voluntad de ser israelí. Lo que quiere el sector más ultra ortodoxo son dos partidos en la coalición que se perfila el partido ultra ortodoxo. Ultra ortodoxo lo digo no como un perjuicio o un juicio valorativo es la traducción que hacemos en círculos académicos al concepto hebreo de Jaredí los más piadosos los más raigales según su propia percepción y ellos dicen que no hay que aceptar descendientes de judíos que no se sienten judíos que incluso pueden en Israel llegar a afiliarse a iglesias cristianas como en la iglesia este del patriarcado latino en Iafo que es parte de Tel Aviv Iafo esto es una contradicción y ellos dicen hay que evitar esto es decir, eliminar la cláusula que permite a un nuevo inmigrante ingresar a Israel en base a que tiene apenas un abuelo o abuela por línea paternal cuando la línea es maternal es más fácil aceptarlo el tema es que la gran parte de los que llegan son judíos las dos terceras partes de la alia de Europa Oriental a Israel no son judíos alágicos entienden lo que es alágico es decir que se define en base al vientre materno o a la conversión bueno en la ley original o en la ley del retorno actualmente en vigencia ser se permite esta definición en que llamamos muchas veces en la demografía como nuestro gran profesor y maestro Sergio de la Pérgola profesor emérito en la Universidad Hebrea de Jerusalén que es nuestro pope para orientarnos en todo lo que es la demografía este llamamos como la autodefinición o core Jewish population el núcleo porque la gran pregunta de los demógrafos es cómo contar o cuánto contar y a quién incluir y a quién excluir ese juego permanente que notamos yo les recuerdo que aquí en la Argentina por ejemplo durante décadas se habló de que había medio millón de judíos esto fue un mito que nunca se había demostrado hasta los años 70 que es de la pérgola con su maestro profesor Schmelz demostraron en base al censo nacional de 1960 el último censo que midió la religiosidad después se suprimió hasta hoy en día no aparece y en base a eso llegó a la conclusión donde con un error de margen a lo sumo había 310.000 judíos entonces en la Argentina ¿cuántos hay hoy en día? ¿alguien tiene noción? 179.500 el último informe es decir ¿por qué lo digo? no como algo anecdótico porque la tendencia es de decrecimiento permanente no tengo que explicar a ustedes es que el contexto actual argentino y en gran medida de otros países latinoamericanos Brasil por ejemplo es un contexto que fomenta la migración de jóvenes no solo judíos por supuesto jóvenes profesionales en búsqueda de otros horizontes con una perspectiva de movilidad social ascendiente o de aprovechar aplicar su potencial profesional en marcos o en organizaciones que no solo sean más lucrativas para el joven sino que presenten desafíos que son globales como se suele decir entonces estamos hablando por supuesto de una demografía que está en debate pero yo siempre cuando hay debate no busco qué dice el congreso judío latinoamericano o el Jewish Virtual Library que tienden a exagerar los números sino me fijo en los últimos reportes informes anuales del profesor Sergio de la Pérgola así le digo siempre a mis alumnos a mis estudiantes no me citen cuántos judíos hay en un país sin consultar primero lo que publicó Sergio de la Pérgola el último informe que está libremente accesible es el informe del año 2020 pero él tiene informes que publica anualmente en el American Jewish Yearbook que es una de las instituciones importantes de las publicaciones más importantes que nos demuestra la vitalidad del judaísmo estadounidense bien ahora voy a hablar un poco más de demografía entonces tenemos que encarar todas las dimensiones la individual la familiar la grupal la colectiva por eso dije antes que el debate académico entre una escuela que acentúa lo comunitario que acentúa los vínculos con Israel y otra escuela que acentúa la investigación a nivel individual de cómo se expresa la identidad judía en diversos individuos artistas escritores etcétera no es contradictorio es justamente esa síntesis de la cual les hablaba antes de permitir que investiguemos todos los aspectos de la vida judía todas estas dimensiones y la gran pregunta que muchos me hacen es momento momento es posible encarar la vida judía en América Latina o en otros países del mundo en forma académica fundamentada objetiva mi respuesta categórica es sí si no estaría acá exponiendo sobre el tema o no estaría dictando esta materia en la Universidad Hebrea de Jerusalén es posible siempre y cuando seamos claros en las definiciones en los conceptos que utilizamos y en la medición de lo que queremos medirse por eso mi referente en aspectos demográficos es de la pérgola y la mirada israelí ya la menciona antes de estudios de judíos contemporáneos interdisciplinarios y comparativos javier bien qué parámetros dijimos estudios comparativos qué parámetros utilizamos para comparar entre la vida judía en Brasil México me restringo por ahora América Latina la comparación tiene que ser con otros países también es lo que hacemos en nuestros cursos primero y principal la dimensión demográfica ahora vamos a referirnos cuántos judíos residen en América Latina hoy todavía no me responden enseguida vamos a tratar de analizarlo tenemos que analizar la vida judía en un contexto de la historia nacional y regional buscando la impronta de cada país en la vida judía o en el individuo judío esto es algo casi obvio pero debemos tomarlo en cuenta es decir no es lo mismo un judío argentino o un judío porteño un judío cordobés para ser más específicos que un judío uruguayo que un judío brasilero que un judío mexicano etcétera etcétera cada uno de estos judíos tiene una impronta que es la influencia del entorno cultural idiomático nacional y debemos tomarlo en cuenta esto uno de los grandes aspectos bueno de esto hablé ayer voy a hablar solo algo un subcapítulo de este amplio espectro que es el impacto del antisemitismo y del holocausto voy a hablar luego de la memoria de la Shoah y la importancia de museos y los testimonios que es hoy en día mi principal proyecto de investigación los sobrevivientes de la Shoah en América Latina pero voy a hablar de museos más que nada no tenemos que dejar de lado la importancia de la educación judía porque ocupa un lugar importante aunque en Argentina apenas sean 50 o 55 por ciento es todo un debate y les confieso que es difícil evaluar académicamente a los judíos de Argentina cuando no hay herramientas claras de investigación no hay un instituto de investigación hubo en el pasado y se cerró apenas hay un centro de documentación el centro Mark Turkov en la AMIA no hay es decir hay informes anuales del centro de estudios sociales de la DAIA sobre antisemitismo y punto nada más todos los demás aspectos sociológicos a nivel académico tenemos que tantear el terreno tenemos que extrapolar a veces tenemos que buscar informaciones cruzar informaciones no siempre es esto fácil pero sin duda la educación judía formal y no formal es un eje central e importante de la vida judía en América Latina porque en América Latina la impronta es que casi todas las escuelas judías adoptaron un modelo que no existe en Estados Unidos que no existe mayoritariamente en Francia que es el modelo de escuela integral lo que se llama en Estados Unidos el day school la escuela diurna o de doble escolaridad yo me formé aquí en la Argentina en escuela judía complementaria ¿sí? hay representantes de mi vieja y desaparecida escuela el vialik el shul el vialik central yo iba a la mañana a la escuela nacional la escuela pública y por la tarde o en la primaria iba a la escuela judía era la norma hasta los años 60 hasta fin de los años 60 en otros países la norma desde el vamos como en México vuelvo a decir por el tipo de relación de vínculo entre el entorno judío y el entorno nacional de mayor aislamiento fue desde el vamos escuelas integrales o integrales aluden a una integración de los estudios generales con estudios judaicos que muchas veces no se dio o no se da es otro gran desafío y una gran pregunta ¿cómo integramos el ciclo oficial con el ciclo judaico? que son dos esferas casi separadas hay pocas escuelas que encararon el tema en forma real y el argumento básico es que los estudios oficiales están supervisados por el Ministerio de Educación de cada país hay que atenerse al programa oficial el programa oficial no tolera el cruce de materias la interdisciplinaridad con el área judaica y por eso esto es un desafío que habría que entre paréntesis aprendí que los mexicanos no hablan de desafíos hablan de retos es esa diferencia semántica que tenemos también en los distintos países latinoamericanos vuelvo a insistir la vida comunitaria existe mi argumento es que es un rico campo para investigar yo lo hago permanentemente me dediqué también a investigar la educación judía en América Latina no estoy diciendo que hay que saltar a la mirada a la perspectiva que busque a los judíos que están fuera de la vida judía comunitaria al contrario digo empecemos por los que están adentro y veamos qué pasa y por qué los que no están adentro quedan afuera el tema de los vínculos con Israel es otro tema fascinante vemos una clara decadencia en la vinculación con Israel eso en parte se da porque en la mayor parte de los países latinoamericanos no hay delegaciones de jóvenes de escuelas secundarias judías a Israel como si lo hay en por ejemplo en Chile por lo menos había antes de la pandemia en México este que incluso tiene unas delegaciones más grandes ellos lo llaman la marcha de la vida no por la vida que incluye una semana en Israel etcétera es decir generar vínculos sin visitar Israel sin conocer israelíes y no es suficiente conocerlo a través de jóvenes israelíes que eventualmente puedan llegar a los llamados shlijonim shinshinim hoy en día es caro mandar emisarios educativos con su familia es más barato enviar jóvenes después del servicio militar con insuficiente capacitación para desarrollar más que nada una educación no formal dentro de las escuelas judías esto no es una forma suficiente para generar vínculos con Israel pero es realmente uno de los desafíos más grandes y anticipo que este va a ser un desafío colosal en los próximos años porque quiero aclarar porque lo digo la mayor parte del judaísmo estadounidense de los que están afiliados que es alrededor del 50% son primero judíos reformistas se estima un 34% de los afiliados luego conservadores si veintipico por ciento luego este otras denominaciones reconstruccionistas no de de marcos se faradímen no pertenecientes otras corrientes y entonces esto esto nos marca así en la necesidad de definir a los que también están afuera los que no se identifican con las instituciones las denominaciones por eso tenemos un gran desafío de los no afiliados que muy comúnmente se los llama asimilados si es otro concepto que hay que aclarar porque la asimilación se basa en un parámetro digamos dicotómico en el cual hay dos polos sí o se judío no se judío o se es un buen judío o es un mal judío sí y la dicotomía es ajena a todo lo que es la globalización el transnacionalismo estas múltiples identidades actuales por eso dije antes que la ortodoxia que tiene una mirada esencialista del judaísmo ellos lo llaman judaísmo raigal sí es una mirada que puede convencer a los que están dentro de la ortodoxia judía por supuesto la tendencia de amplios sectores de la ortodoxia judía no tenemos prácticamente y desgraciadamente en América Latina salvo con todos casos lo que llamamos en Estados Unidos ortodoxia moderna es me refiero a una ortodoxia que busca una síntesis entre ser judío y ser moderno entre ser ciudadano del país y pertenecer a lo que ellos llaman la pueblitud judía el Jewish Peoplehood lo suelen llamar hoy en día entonces el tema de la religiosidad es un debate y decía recién que anticipo que va a haber una mayor brecha acá lo llaman grieta en otro contexto entre Israel y las diásporas judías no hay una diáspora judía hay muchas diásporas va a profundizarse en los próximos años ¿por qué lo decía? porque di el ejemplo que la mayor parte de los judíos afiliados de Estados Unidos no son ortodoxos ¿sí? pertenecen a las corrientes modernas progresistas como el reformismo y el conservadurismo son corrientes son corrientes que ya de por sí en estos últimos años se habían alejado del Estado de Israel por su tinte ortodoxo en el cual hay un monopolio de la mirada ortodoxa que cada vez se reinterpreta desde una rigurosidad majaredí ultraortodoxa esa es la tendencia en Israel lo vemos claramente ¿sí? y por ende va a haber un mayor distanciamiento entre Israel y las comunidades organizadas podemos decir que pertenecen de judíos afiliados a instituciones ni que hablar de aquellos que están más alejados y que no están asimilados que implique perdieron toda la identidad judía ya ni que hablo de que se convirtieron en otra religión sino hablo de aquellos que están afuera se definen como seculares y así lo establece una enorme sector del judaísmo estadounidense no por religión en los informes del Instituto Pew que es una de las mayores agencias de investigación y de sondeos sobre diversos temas así se lo demuestra ellos miden cada tantos años el último informe del Instituto Pew en Estados Unidos es del año 2020 el anterior 2013 vemos tendencias vemos evolución y bueno tenemos que creer en los sondeos porque son un reflejo de la realidad aunque tengan un margen de error como toda estadística como toda encuesta de opinión pública pero se hace con herramientas académicas y sistemáticas ok adelante bueno aquí vemos que América Latina es hay quien dice un ente imaginario en contextos políticos lo llaman la patria grande pero que no existe sabemos que lo particular lo local en gran parte de los casos de la realidad tiene primacía por sobre lo más abarcativo si ya vemos las tensiones internas en lo que llamamos la Unión Europea que fue el mayor logro de esta tendencia transnacional que implicaba para muchos eliminar identidades nacionales para crear una identidad europea y esto vemos que hoy en día es difícil de obtener lo mismo en el contexto latinoamericano no cuando hablamos de judíos y judaísmo en América Latina no nos referimos a ellos como un ente homogéneo como una unidad cohesiva no nos referimos solo al contexto geográfico histórico y cultural que por supuesto es un denominador común lo que llamamos la hispanidad el legado español y portugués en estas latitudes y su impacto también en la vida judía adelante bueno aquí son datos del año 2020 del nuestro profesor Sergio de la Pérgola y vuelvo a insistir es muy interesante porque si vemos los 25 principales países donde hay judíos vemos primero la importancia de Argentina como el sexto lugar en la judaidad internacional la sexta colectividad podríamos decir no comunidad y por supuesto la pregunta es cómo los medimos cuando no hay sondeos sistemáticos como si los hay en Estados Unidos bueno él tiene sus herramientas como profesor emérito en la Universidad Hebrea durante décadas desarrolló estos instrumentos para medir pero por sobre todo lo que pide es preguntar al judío sensado al judío sondeado cómo se autodefine y lo llama esto core Jewish population la población nuclear es decir primero pregunta si se autodefinen como judíos segundo pregunta si no se identifican o pertenecen a otra religión son los dos parámetros más importantes es decir él no admite incluir como judíos aquellos que se convirtieron al cristianismo en esto él es muy riguroso pero si puede haber cónyuges no judíos que se autodefinan como judíos por conversión de una congregación reformista conservadora o por su propia voluntad con el cónsul judío y que en muchos casos brindan educación judía a sus hijos hay muchísimos casos así entonces fíjense acá de américa latina tenemos sexto lugar argentina luego tenemos brasil 92.000 si preguntan al CONIVI que es la confederación nacional de judíos o federaciones israelitas brasileras entre paréntesis saben de dónde proviene el concepto de israelita que genera tanta confusión aquí entre israelíes y judíos locales de hecho es un concepto de la emancipación europea en Francia que en Alemania se los oía llamar como alemanes de fe mosaica para evitar la utilización del concepto judío que tenía un sentido peyorativo y esta herencia europea la adoptó en todos los países de américa latina van a encontrar un ente central una organización que incluso al definir a los judíos del país como israelitas esto les recuerdo generó muchas confusiones muchos prejuicios después del atentado a la AMIA en julio de 1994 el entonces presidente Carlos Menem este dio su pésame al primer ministro del estado de israel como diciendo los israelitas de acá son también israelíes bueno este me pueden decir que es un caso extraordinario fue Menem pero bueno hay mucha confusión realmente no es solo fue solo Menem entonces la CONIVI en Brasil dice que hay 110.000 judíos ellos suelen incluir judíos que se autodefinen como descendientes de las 10 tribus perdidas de israel hay un fenómeno mundial muy interesante desde la India hasta ahí en México ahí en Chile de en Brasil por supuesto ellos estiman que por lo menos 10.000 son no son testigos de Jehová no son cristianos a favor del pueblo judío se autodefinen como judíos en base a este argumento imaginario no se puede demostrar de que son descendientes si demuestran pertenencia adopción de costumbres por ejemplo el respeto al Shabbat etcétera y eso para algunos entes comunitarios si es suficiente por ejemplo para la CONIVI incorporarlos esto no es suficiente para de la pérgola por eso él habla de apenas 92.000 por ejemplo el número en Ucrania o en Rusia hoy en día ya es un anacronismo esto después de la invasión rusa a Ucrania en el pasado 24 de febrero decenas de miles de judíos no solo ucranianos también rusos se fueron del país y en Rusia más que nada después de la movilización la conscripción de 300.000 soldados de la reserva esta última época para enviarlos a la guerra en territorio ucraniano es decir vemos y años atrás cuando yo solía por ejemplo viajar a Ucrania con estudiantes para ver la vida judía hablábamos de 80.000 judíos y hoy en día de la pérgola no hoy en día dos años atrás hablaba de 45.000 por supuesto que hoy en día los números son son menores en grado muy significativo luego tenemos a México con forma estable es interesante la demografía también el judismo mexicano durante años están en torno a los 40.000 judíos que es un promil es realmente una proporción ínfima de lo que es el pueblo mexicano pero que tienen esa característica de una identificación total de una afiliación se estima que apenas que más del 90% de los niños y adolescentes en edad escolar asisten a escuelas judías en México dijimos que en Argentina el mejor de los casos podemos llegar a 50 55 y siempre hay alguien que dice pero ustedes están contando los no judíos que asisten a las dos escuelas ORT que nadie sabe los números precisos estiman mínimamente 30% de los alumnos los más de 5.000 alumnos de las dos escuelas ORT que que no son judíos de origen y no se identifican tampoco como judíos sino se identifica con la institución que los capacita tecnológicamente para el mundo del futuro ¿sí? si bien tienen que estudiar estudios judaicos también ¿sí? no olvidar México y luego llegamos a Uruguay apasionante estuve les dije la semana pasada hablando también con referentes del campo académico se acaba de crear un centro de documentación del judaísmo uruguayo y las cifras han decrecido significativamente si en el pasado se hablaba nuevamente como un medio millón de judíos en Argentina se hablaba de 50.000 judíos en Uruguay hoy apenas podemos hablar de 16.500 similar al de Chile que afronta un desafío enorme por la presencia de una enorme cantidad de inmigrantes palestinos de muchos años que están muy activos en la lucha contra el sionismo y contra el Estado de Israel un movimiento que es insignificante en la Argentina el BDS que se llama el boicot sanciones y desinversiones en el Estado de Israel en Chile es muy fuerte aquí prácticamente no se lo conoce que según la definición de antisemitismo de aire es un movimiento antisemita y hay un debate que no voy a entrar en eso hoy en día porque nos quedamos hasta medianoche y ya estoy en los últimos minutos antes de que abra este espacio para preguntas comentarios como quedamos con Marisa y bueno y Chile España no se la puede considerar por supuesto América Latina pero muchos de estos 13.000 judíos españoles son judíos sudamericanos que han aportado un enorme incremento en la vida judía en ciudades como Madrid y Barcelona por ejemplo por ejemplo la comunidad atid de Barcelona está conformada que se autodefine como reformista y está conformada en primer orden por judíos de origen argentino y latinoamericano atid se llaman no como la escuela atid de México atid es nuestro futuro es una palabra muy del hebreo fácil de adoptar bien y Panamá otro fenómeno extraordinario Panamá al igual que México está demostrando altos índices de afiliación de identificación ha captado muchos judíos venezolanos que abandonaron Venezuela en la era chavista y más aún en los últimos años por las inclemencias económicas las limitaciones la ruptura de relaciones con Israel hace 13 años atrás etcétera no se sienten cómodos queda una vida judía pequeña pero la perspectiva es que vaya en vías de desaparición si no hay un cambio profundo los judíos precisan un ambiente de libertad libertad de culto libertad de expresión eso es lo que se buscó entre las masas de inmigrantes judíos que se escaparon de Europa oriental que se escaparon de Alemania nazi y que buscaban nuevos horizontes en países que les posibilitaba no solo una movilidad económica sino que también les posibilitaba la libertad de culto y de expresión por eso que es probable que en Venezuela ocurra lo que ocurrió con los judíos cubanos después de la revolución de Castro en el 59 que fueron abandonando lentamente y el remanente es muy pequeño se habla entre 500 y 1000 muchos de ellos son de es decir no son judíos alágicos de familias de casamientos exogámicos lo que llamamos mixtos en la jarga más popular ¿sí? hay más y más vemos judíos cubanos en Israel es muy común incluso en nuestro marco en Amilá tenemos un colega judío cubano que hizo alía a Israel que investiga justamente el tema del alía de peruanos y aquellos que se definen como descendientes de las diez tribus perdidas de Israel y que llegan a Israel por ejemplo de la Amazonia peruana etcétera hacen alía y tienen una identidad muy particular que se está investigando ahora Panamá entonces tiene a diferencia de muchas otras colectividades judías un crecimiento significativo en los últimos años un poder de convocatoria organizativo y esto se debe a que gran parte de los judíos panameños al igual que los judíos mexicanos y que los judíos franceses se identifican con la ortodoxia judía con la tradición son más conservadores acentúan más la unidad familiar no toleran el casamiento exogámico en México el casamiento exogámico se estima entre 5 y 10 por ciento a lo sumo de los casamientos totales fíjense un margen que de la última vez que se habló del tema aquí en la Argentina se mencionó un 42 por ciento yo me atrevo a decir que es mucho más hoy en día y nuevamente nadie lo investiga es como que no les interesa investigar estos temas que son esenciales para comprender al judaísmo contemporáneo ¿sí? ¿con quién se casa un joven judío de familia judía? y si se casa incluso asistió a una escuela judía ¿por qué a sus hijos los mandan a una escuela no judía? les estoy dando casos de mi familia incluso aquí que es muy común ¿sí? ¿por qué mandar al jolem aleijen si se puede mandar a otra escuela privada que les aporta supuestamente más herramientas para tener éxito en la universidad y en las carreras profesionales? este es el argumento de muchos muchos padres por supuesto que no pertenecen al sector ortodoxo e incluso yo diría también a los sectores progresistas del judaísmo religioso que tienen también una mayor identificación adelante por favor bien la población total en todos estos países desde México hasta Chile Argentina una población total en América Latina el Caribe es otro está incluido pero es también una unidad aparte para investigar más de 441 millones la población total de la cual 374 mil argumenta de la pérgola se los puede abarcar como judíos según esta definición nuclear recuerdan de los que se autodefinen y que no pertenecen no se convirtieron a otra religión no se identifican incluso es importante porque dijimos que los censos nacionales ya no preguntan la religión del habitante del país es como no es políticamente correcto hacerlo es como el argumento fue esto se presta para la discriminación si y hoy en día es un boomerang porque a su vez esto implica que no conocemos este eh cuantos judíos exactamente quizás no es importante en realidad es suficiente con las estimaciones de la pérgola para entender las tendencias centrales el Jewish Data Bank es una organización del judaísmo de las federaciones judías norteamericanas Estados Unidos y Canadá que nos facilita en inglés por supuesto investigaciones actuales y que publica los informes anuales demográficos no solo de la pérgola sino de la competencia de otros demógrafos que discuten con él que dicen que en Estados Unidos hay más judíos de lo que él argumenta él argumenta que Israel por ejemplo ya es la primera colectividad judía del mundo con por lo menos se estima siete millones de judíos de los nueve millones y medio eh mientras que Estados Unidos según este algunos demógrafos especialmente la Universidad de Miami en la Florida eh incluyen un círculo más extenso de aquellos que no son judíos pero que son cónyuges de judíos y que muchas veces incluso pertenecen a otras religiones son círculos que él define claramente de la pérgola el sitio es el Berman Jewish Data Bank si lo buscan en Google lo van a encontrar para mis estudiantes es parte de los estudios obligatorios en mis cursos eh ver y tienen investigaciones sobre antisemitismo y otros aspectos de la vida judía nuevamente en inglés adelante por favor ¿cuáles son entonces los nuevos desafíos para investigar para conocer la vida judía en América Latina? estudiar el desafío demográfico inmigración crecimiento vegetativo núcleo familiar continuidad ¿a qué me refiero? hay aludiantes lo dije explícitamente de hecho que hay una inmigración sistemática de jóvenes judíos latinoamericanos fuera del continente según de la pérgola le estima que por lo menos doscientos mil judíos latinoamericanos hablamos de que quedan trescientos setenta y cuatro mil él dice que por lo menos doscientos mil están dispersos por todo el mundo fuera de América Latina la mayoría de ellos ¿dónde? por supuesto en Israel estimamos que esta colectividad de judíos latinoamericanos en Israel en la cual incluso son más de cien mil personas los sociólogos como Luis Roniger la denominaron una comunidad invisible porque el judío latinoamericano se identifica con Israel sin asumir una identidad latinoamericana diaspórica muchos de los que llegaron en los años cincuenta y sesenta pertenecían a movimientos juveniles los pioneros halutzim ¿sí? que fueron a Kibbutzim y Moshavim y que buscaban borrar el pasado diaspórico que asumieron íntegramente los mensajes oficiales de Israel en la era de Ben Gurion crear un nuevo judío crear un judío transformarlos en sabras ¿sí? es decir con raíces en la tierra dulces por dentro minosos por fuera agrícolas que trabajan la tierra que son productivos ese era el estereotipo por supuesto y por sobre todo hebreo parlantes muchos tengo familiares que llegaron a Israel en el 49 de aquí de Argentina miembros del movimiento juvenil en este caso fueron de los fundadores del Kibbutz Mefalzim y ellos por lo menos parte de ellos no se contentaron con negar la vida anterior en la Argentina en la diáspora sino que también aceptaron el llamado de Ben Gurion a hebraizar sus apellidos entonces tengo familias que en vez de Goldstein son Zabi por Zab oro ¿sí? el gold y eso yo creo que es muy sintomático de lo que pasó con muchos judíos latinoamericanos incluso que llegaron por motivación económica años después y que se integraron en forma cabal íntegra a la sociedad israelí sin asumir la identidad original del país hoy en día sus hijos se lo están reclamando los nietos se lo están reclamando y vemos esta vuelta del destino de que muchos de ellos braizados totalmente en la década del 50 60 70 hoy retornan a hablar el español o el portugués con sus hijos especialmente con sus nietos muchas veces por pedido de los hijos que son los padres de los nietos es muy común lo vemos en nuestra propia familia eso bien desafío educativo se habla mucho de la carencia de docentes estoy terminando sí voy a hacer solo una reseña en la educación judía la falta de estatus social o socioeconómico para el educador judío realmente es un enorme desafío esto la escolaridad judía en los niveles de escuela secundaria la reducción de contenidos judaicos en el modelo ORT como lo mencioné antes etcétera desafíos políticos el antisemitismo imagen de Israel integración bueno creo voy a para terminar hablar unos minutos del desafío de la memoria colectiva Javier avanzamos por favor fíjense los museos que se crearon en la última década en América Latina son museos judíos con acentuación de la memoria del holocausto museo de la tolerancia y la memoria en la ciudad de México es un monumental edificio en el zócalo en pleno centro pegado a la cancillería mexicana una coproducción de este el municipio de la ciudad de México distrito federal y a título personal de varias judías que habían estado en Polonia y que buscaban crear una nueva institución el Museo Curitiba en Brasil 2012 el año pasado participé por Zoom en un congreso que conmemoró ya los 10 años primeros 10 años de este museo que confieso que no conozco el Museo Interactivo Judío de Chile el MIJ que el Centro Melton fue asesor de los contenidos yo fui uno de los asesores de la que es la sección de judaísmo moderno pero que tiene un importante espacio para sobrevivientes de la Shoah la Fundación Memoria en Chile que recaba testimonios de sobrevivientes que se encarga de difundir los testimonios ampliamente y esto se dio cabida muy clara también dentro del MIJ en Santiago de Chile desde el 2014 el Museo del Holocausto en Buenos Aires fundado en la década del 90 con un pequeño museo que más que nada tenía exhibiciones de Yatuayem luego fue creciendo y se renovó y reinauguró en el año 2019 con una inversión de varios millones de dólares es muy importante el que no estuvo le recomiendo que lo visite el Museo de la Shoah también reinaugurado muy pequeño a fines de 2019 estuve ahí la semana pasada es como herramienta educativa muy importante visitan muchas escuelas y liceos del Uruguay del Uruguay y en época de pandemia se creó la red laes la red latinoamericana para la ciencia de la Shoah que incluye museos y centros educativos de nueve países Argentina Brasil Chile Costa Rica etcétera que buscaron mancomunarse para tratar de transmitir la Shoah por los canales virtuales que por Zoom por conferencias virtuales y que es todo un desafío ver si pueden trabajar en red que es no siempre lo que se denomina red se trabaja en red décadas atrás se hablaba de la red de escuelas judías en Argentina del Bada Kinú y ya desde los 90 no se puede hablar de red hay una atomización y cada escuela hace lo que quiere lo que puede sin buscar denominadores comunes al contrario sabiendo que hay competencia entre escuelas judías privadas y promueven esta competencia para atraer alumnos bueno a ver si me queda a ver algunas imágenes y con esto termino avancemos esto es sobre el museo de la tolerancia y la memoria esta es la red LAIS que abarca trece instituciones tres en Chile dos con la fundación memoria viva que mencioné antes que muy activa en torno al día internacional de los museos adelante Javier bueno este es el imponente edificio del museo de memoria y tolerancia que tiene un estilo de los museos bicentral de los ángeles por ejemplo su óptica es universal en forma premeditada la show es un capítulo más es un genocidio más y exhiben sobre otros genocidios por ejemplo de la población indígena en Guatemala bueno me empezó a afectar el aire acondicionado bueno aquí pueden ver las conclusiones estos juegos dialécticos entre la inclusión y el rechazo entre la culturación y la el retorno a las fuentes al judaísmo raigal el movimiento de chubá y el crecimiento del sector ultraortodoxa entre lo particular y lo universal y la búsqueda de una síntesis dialéctica bien gracias por la atención ahora si hay preguntas gracias más allá de la academia en israel cuanta relevancia se le da a a la diáspora latinoamerica o las diásporas latinoamericanas esto tiene olas yo fui algunos años profesor de historia y de educación cívica cívica es rajut en muy buen colegio secundario en jerusalén y nuestro argumento fue que no es suficiente eh la atención que se le da al como ellos lo llaman la gola en forma genérica con este sin distinguir entre y para ellos la gola si ya se toman cuentas Estados Unidos es decir hay un elemento de ignorancia eh que se trata de este de 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 encarar en los últimos años hubo intentos de por ejemplo de incluir en el currículo a los judíos llamados orientales de países árabes que llegaron a Israel después de la creación del Estado de Israel es un tema en el cual se insiste mucho en Israel hoy en día estos refugiados judíos que de hecho fueron expulsados y llegaron sin nada de países como Irak Yemen Marruecos si que es un ejemplo fascinante porque ahora se restablecieron eh ahora se establecieron relaciones diplomáticas plenas siguiendo los pasos de los acuerdos de Abraham por ejemplo con los Emiratos Árabes Unidos supuestamente con Sudán que mucho no se sabe que está pasando ahí pero hubo a nivel declarativo diplomático establecimiento de relaciones diplomáticas eh eh la mayor parte de los judíos de Marruecos llegaron a Israel eh y no es casual que el rey de Marruecos que viene de una dinastía que fue muy favorable a los judíos marroquíes quiere acercarlos y me atrevo a decir que el segundo lugar donde se festejó más el triunfo de Marruecos sobre España fue en Israel porque hay eh realmente una recuperación de la etnicidad judeo marroquí que es también parte de las políticas de identidad manejadas también desde arriba en los últimos años especialmente en la era Netanyahu y que ahora más se va a afianzar en los próximos años sí Fanny yo tengo un par de preguntas eh la primera es metodológica de vos dijiste por ejemplo en Argentina 195.000 judíos en base a las dos preguntas ahora la pregunta es eh estos eran institucionalizados o no o sea cómo llegabas con esas preguntas a los no institucionalizados la segunda pregunta es en esta dicotomía los que ni se sienten ni no o sea trascienden la dicotomía eh pero pueden ser ¿sí? si se consideran o no se consideran y la tercera pregunta que lo nombraste al pasar sobre todo en otros países de Latinoamérica es todo lo que son las más allá de los descendientes los los conversos digamos los judíos que se convierten en tribus en grupos grandes si están considerados dentro del estudio demográfico o no están siendo considerados ¿cuánto tiempo tenemos? ¿una hora? no brevemente me disculpo este porque son preguntas realmente muy vastas eh institucionalizados o no depende de la autodefinición de cada uno si la pregunta es cómo los acercamos para incluirlos hubo distintas iniciativas en los últimos años por ejemplo los centros Hilel para estudiantes el intento de calcar el modelo estadounidense de que haya en cada campus un Beit Hilel como lo hay también en la Universidad Hebrea de Jerusalén para actividad estudiantil para acercar a los jóvenes eh se crearon creo que dos casas creo que queda una sola aquí cerca eh no tuvo mucho éxito es decir cuando no hay voluntad de incluirse institucionalizarse ningún proyecto va a prosperar el mejor ejemplo decide éxito es el trabajo de Birthright Taglit Bria en Argentina como se lo llama que en base a la definición amplia de la ley del retorno es decir que incluye a descendientes de judíos en forma muy permisiva y flexible les permite el viaje casi gratuito se pide una donación no es obligatoria de por lo menos diez días para ir a Israel que es muy se sabe está investigado se sabe que es exitoso este modelo que ha generado parejas entre si bien no se puede definir como judíos entre gente que busca este acercamiento a sus raíces judías estos son los ejemplos más concretos que es es un desafío enorme como incluirlos todo el tema de espacios abiertos Limut por ejemplo Pesaj Urbano todas estas iniciativos Moise House etcétera son todas iniciativas globales que apuntan esta población de o judíos o jóvenes de origen judío para acercarlos más a la vida judía comunitaria y cual era la otra pregunta los de las tribus perdidas hay mucho rechazo en Israel hacia esto les he dado el ejemplo de que que en muchos casos por ejemplo en Israel judíos hindúes llegaron a Israel en la década del 60 es parte de esta población que se reincorporó muchos de los judíos etíopes los falayas de hecho no son judíos salágicos se llegó a una digamos gracias en su momento al rabino Obadi Yosef creador del movimiento jazz que los incluyó los acercó y les permitió incluirse y eso posibilitó la alía al rabinato ortodoxo no le gusta mucho esto les tiene mucha suspicacia a los judíos etíopes que incluso tienen a sus propios rabinos que no no responden al rabinato que hoy en día es más ultra ortodoxo es decir estas tensiones las vemos también claramente en Israel Yo quería consultar respecto de los lazos académicos entre la academia israelí y los distintos centros de estudios judaicos de universidades nacionales donde se da digamos gente judía y no judía con mucha con distintos proyectos de investigación está el núcleo de estudios judaicos del IDES está la academia no sé el núcleo de estudios judaicos Moshe Mendelssohn no sé qué universidades está claro qué vínculos hay a nivel académico no tenemos vínculos con todos estos entes que has mencionado el IDES núcleo de estudios judaicos argentino gran parte de ellos fueron alumnos míos también en Israel en Yad Vashem en la universidad hebrea como en Manuel Alcán por ejemplo en Río de Janeiro Michel Guermann de núcleo de estudios judaicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro en la Universidad de San Paulo tuvimos vínculos históricos muy importantes en Chile el centro de estudios judaicos de la universidad chilena la que lo presidió muchos años Ana María Tapia es una íntima amiga que viene a todos los congresos nuestros de Amilat y vino al último también es decir esta vinculación existe y concluyo con el ente que aglutina esto que es en la Universidad Hebrea tenemos un centro para la enseñanza de Israel en las universidades de todo el mundo tiene un muy importante departamento latinoamericano que ya hace muchos años lo preside un colega miembro de Amilat el doctor Leonardo Zengman muy conocido en la Argentina y en América Latina en general Fanny y vamos terminándose gracias bueno buenas noches un placer escucharte como siempre quería hacerte dos preguntas una que tiene que ver si hay predicciones con respecto a cómo va a ser demográficamente América Latina por ejemplo dentro de diez años y la segunda es que está relacionada si habría alguna indicación o alguna sugerencia desde las investigaciones que ustedes tienen para los líderes comunitarios actuales y de cómo fortalecer la identidad judía suspiro suspiro perdón el gran proyecto que tuvimos en la universidad hebrea hasta el 2015 durante tres años investigamos yo fui coordinador internacional con equipos de investigación en Argentina México y en la misma universidad hebrea y eran recomendaciones apoyadas por el fondo PINCUS para la educación judía con miras a implementar políticas educativas diferentes a buscar encarar los nuevos desafíos estaba destinado al liderazgo voluntario no nos dieron bolillas perdón por la palabra este nos ignoran incluso los mismos que apoyaron la AMI apoyó económicamente después no pasó nada como decía mi viejo colega amigo Jacob Rubel el judaísmo argentino se destaca y lo dijo también antes un recordado este amigo muy ligado al joint Hanan Nudel de Ronald Ibrahá hay una brecha entre el liderazgo profesional voluntario entre el liderazgo comunitario y las bases que se manifiesta también en la educación judía entonces lo que no viene de abajo como una transformación como una iniciativa local no puede prosperar lamentablemente responde a todo o había algo más ah sí seguro no sé no nos gusta las predicciones de la pérgola lo llama una proyección lógica en base a parámetros actuales bueno está en el informe en todo informe van a ver que figura una proyección 20 años adelante y los números son este muy bajos negativos para el contexto latinoamericano en general yo soy más optimista pienso que hay distintas manifestaciones de y expresiones de judaidad novedosas algunos ejemplos lo di y pienso que no van a ser los judíos jaredim los últimos judíos como es la leyenda de jabat lo dice ellos van a ser los últimos judíos quiero creer que no va a ser así gracias nuevamente a todos bueno me toca cerrar desde limud agradecer que fue súper interesante y tendremos para seguir varias horas con muchas preguntas inquietudes que se nos abren y un poco como dijiste desde limud que represento la idea es dar oportunidad a manifestar el judaísmo desde múltiples vertientes desde la diversidad y acercar la vida judía digamos y reconectar en algún caso con la parte más emocional que a veces este no tiene que ver con que la primera pregunta te identifique pero después te reconecte con lo más primario tal vez que es la emoción y la historia y la vivencia así que seguramente nos complementamos y ya estuvimos hablando con la idea de seguir teniendo en limud un espacio de intercambio y de seguir pensando cómo enriquecer la vida judía que es un poco de lo que se trata bueno muchísimas gracias 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 esto esto gracias gracias